El canal difuse, le llaman difuso porque es el que se ve a simple vista, por lo tanto ahí es donde vamos a pegar las imágenes, pero ahorita no, ahorita olvídense eso. Vamos a ir a difus, vamos a este pequeño cuadradito, pero si se empiezan a perder, hasta ahorita no lo usen, para esto nos vamos a ir, aquí en los títulos, ya sabemos algunos otros no, nomás le damos un clic y se minimiza, aquí aparece un signo más cuando se puede maximizar, aparece un signo menos cuando se puede minimizar, le voy a meter el zoom por si no alcanzan a ver, vale, me voy a dar un clic y me voy a maps y me aparece un listado de todos los variables que puede manejar ese material, hasta aquí hay dudas. La compañera me trajo chocolates, alguien me quiere traer refresco, no es cierto, muchas gracias. ¿Cumplió? Chavos, hasta aquí, les sigo, hagan equipos, en verdad es lo recomendable. Bueno, hasta aquí vamos, levanta la mano, ¿quién va hasta aquí? Cuidado que lo tengo, ok, bien, les explico mientras, este cuadrito, si le doy yo clic a este cuadrito, este, vale, si yo le doy clic a este cuadrito, me va a aparecer este listado de búsqueda de búsqueda de materiales, si yo me voy a donde les dije que es Difuse y le doy ese nombre, ninguno, le doy clic, me aparece el mismo, significa que es lo mismo, vale, para que no se pierda, por eso yo es que no me le doy el cuadrito, por eso me voy a seguir la ruta larga, y me voy, minimizo, minimizo, estaba así, me voy a Max, y me voy al primero que es Difuse, y me voy a No, para no perderme, ya después con la práctica sabré que es el mismo, mientras, ahorita, vale, ¿hasta aquí vamos? ¿Hasta aquí vamos bien chavos? Sí, nos aparece este listado, algunos extendidos, otros, este, otros no, nos vamos donde dice maps, de mapas, le llaman mapeado, a lo texturizado, es que hay que mapearlo, ahorita van a entender ese término de mapear, ok, vamos a darle maps, hasta aquí vamos bien, en estándar, si nos aparece así este, el contraído, le vamos a darle en estándar un clic, se expande, hasta ahí vamos, es que por eso les digo, este, yo veo, es que yo, pues, en la pantalla venta donde, de este lado, a ver, vamos por nombres, este, es el editor de materiales, para que los empiecen a identificar, cuando les diga, crea tu, crea un material en editor de materiales etcétera, editor de materiales, como lo obtuve, con este icono, me aparece el editor de materiales, como lo obtengo, con el teclado, con M, me aparece lo mismo, vale, estoy aquí, me aparece por default, ya crea el V-Ray, voy a difuse, en la pestaña de maps, le doy a nombre, me aparece esta ventana, materiales y mapeo, búsqueda, hasta aquí vamos, me voy a donde dice estándar, lo despliego, me voy a donde dice estándar, lo despliego, hasta ahí hay dudas? en estándar, me voy hasta abajo, hasta abajo, este, ¿podríamos copiar? este, si, 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 o además arriba, es que, ve abajo las pestañitas, ¿cómo que qué? ve abajo las pestañitas, y te quiero, además, dale, en el título, mira, en el título, dale un link, en el título de la, de la minimizar, en el título, ya se minimizó, bueno, yo no tengo que minimizar, pero no puedo, ya se he quedado mejorado, ya se me parece, ahí tienes maps, ahí que van a hacer, ahorita, ahorita les, para poner si, a ver, este, voy a hacer un sitio, Gracias por ver el video.